Jared Ortega, ex Club América y defensa del Toluca, podría dejar el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca para el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX, debido a que dos clubes del fútbol mexicano lo querrían como refuerzo para el próximo torneo, además del interés que ha despertado en Europa. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena en el podcast El Rincón del Diablo, Jared Ortega, canterano del América, indicó que podría dejar Toluca debido a que ha despertado un interés en dos clubes de la Liga MX, aunque no reveló los nombres de los equipos. Hay dos equipos del fútbol mexicano que buscan a Jared y uno o dos de Europa que también lo quieren, y la verdad que bueno, porque eso quiere decir que algo bueno está haciendo y talento tienen los chavos, reveló durante la charla. El reportero no reveló los nombres de los equipos, sin embargo es una noticia que sorprende debido a que no es un titular indiscutible con el gran cristante, pero sería una oportunidad para darse ese salto de calidad si es que se logra lo de Europa. Ortega disputó 18 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca, con los que ha marcado un gol y aunque no es fijo con las escarlatas ha despertado interés en México y Europa. Si deja a Toluca, ¿se debería ir a un equipo de la Liga MX o a Europa? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.